Sin Dios no lo hubiera podido lograr. Primero el Señor. Yo te animo a que busques a Dios y que lo aceptes por tu Salvador. A los hijos de Dios todo nos ayuda a Dios. Sin duda en estos tiempos necesitamos acercarnos más a Dios. Para Dios no hay nada imposible y Él hizo la obra y me hizo un milagro creativo. Con Dios siempre hay esperanza. Hola, ¿qué tal? Soy Edith Cabrera. Bienvenidos a nuestra sección de Más Fe. El día de hoy tenemos de invitada a nuestra hermana Noemí, quien es miembro activo de la Iglesia de la Presencia de Dios aquí en Ixtapaluca. Quédate con nosotros hasta el final. Escucha su testimonio porque sin duda bendecirá y edificará mucho tu vida. Sin más que decir, le doy la bienvenida con nosotros, nuestra hermana Noemí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noemí Estrada Domínguez. Pertenezco a la Iglesia de la Presencia de Dios. Mi pastora, Sandra Edith Cabrera Berrocal. Estoy como servidora en la Iglesia de la Presencia de Dios. Anteriormente era panderista. Ministraba en la presencia de Dios. Bueno, esta cuarentena la he estado enfrentando en la oración, en leer la palabra de Dios, en adorarle, en buscar su rostro, buscar más de él. Ahorita se me hace difícil ya que pues estábamos en la iglesia y ahorita ya no nos podemos congregar por lo mismo de que de la contingencia del COVID-19. Yo me sentí muy triste porque pues ya no nos íbamos a poder congregar. Pero afortunadamente, gracias a Dios, tenemos una pastora que nos alienta a seguir adelante, que siempre está constante ahí, hablándonos por medio de mensajes. Nos dice, nos dice qué hacer, nos dice cómo orar, cómo leer su palabra, cómo hacer nuestros cultos en nuestra casa. Que sigamos adelante, que sigamos orando, que sigamos clamando misericordia, que sigamos leyendo su palabra. Sí, buscarlo más a él, ser más generosa. Ser más comprensiva. Yo, en realidad, me pongo a orar. Este no ha sido fácil, ha sido un poco difícil, pero ahí vamos adelante. En mi casa, no. Pero en mi familia, sí, mis hermanos, no han tenido trabajo, se han enfermado, mi hermano se enfermó de COVID, mi hermana se enfermó de COVID, y una sobrina se enfermó de COVID, pero gracias a Dios, el Señor nos sacó adelante. No pasó a más y ya están bien. Yo me enfermé de repente, yo estaba, pues me sentía un poco mal, pero no, no, este, pues yo no iba al doctor, no iba a hacerme análisis, no iba a algún consultorio, y, este, de repente, pues yo me empecé a sentir muy cansada, ya no me daba ánimo de pararme, este, de hecho, mi hijo, este, pues se iba en un transporte, ya no le daba yo ni de comer, comía, este, cereal, porque, este, pues ya no me daba ánimo, ni yo comía tampoco. Ahí me empecé a sentir muy mal, ya fui con una doctora y me hizo unos análisis, y cuando fui a recoger mis análisis, esa doctora me dijo que yo estaba muy grave, que necesitaba que a mí me internaran. Yo me puse a llorar, pero dije, pero ¿cómo es que yo estoy, este, grave, si pues yo ando caminando y todo? Y, este, pero en eso ya me fui, a mi médico y, y, pues ahí me hicieron otros análisis, ya en la tarde, pues ya no aguanté, ya, ya me sentía muy cansada, muy desesperada, y ya fue que me metieron a, a internarme, pero, pues, ya iba muy mal, y, y, este, me empezaron a hacer este análisis, pruebas, eh, no me encontraban nada, y yo me seguía sintiendo mal, eh, la hemoglobina me llegó a bajar hasta dos, yo le dije al doctor, eh, ya no me pasaban sangre, le dije, me vas a, me va a dejar morir, porque yo no tengo miedo de morirme, le dije al doctor, ya me empezaron a pasar sangre nuevamente, y, este, y, bueno, este es un testimonio muy grande, porque, eh, yo, la pastora nunca me dejó sola, los hermanos de la iglesia nunca me dejaron sola, eh, siempre me hablaban por teléfono, siempre me daban ánimo, eh, me acuerdo de, siempre me acuerdo de, de un texto que me decía, me mandaba la pastora, decía, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, y eso siempre yo lo tengo ahí en mi, en mi corazón, muy guardado, porque, es una palabra tan bonita, que, que ella me mandaba, pero gracias a Dios, mira, el Señor, yo le preguntaba al Señor, Señor, eh, ¿por qué estoy mal? ¿Me voy a morir? ¿O qué va a pasar con mi vida? Y, y el Señor siempre me decía, yo ya te sané, yo ya te sané, pero yo como, era muy incrédula, no, este, no creía lo que, lo que el Señor me decía, pero gracias a Dios, hermanos, aquí estoy, de pies, sirviéndole al Señor, en lo que yo pueda, y, pues, esperando que, hasta que Él venga, y hago hasta que Él, pues, me lleve, pero, pero ya, este, gracias a Dios, estoy bien de salud, y, y, pues, aquí estoy. Bueno, yo las invito a seguir adelante, en la oración, en la palabra, leyendo la palabra, porque, sabemos que la palabra de Dios, es Él mismo, y, este, así se van a poder levantar, nuevamente, que busquen de la fe, que busquen al Señor, con todo su corazón, que el Señor es el que le va a dar la respuesta, no importa el problema que ellos tengan, ellos se van a levantar, porque el Señor ahí va a estar con ellos. oremos por las naciones, oremos por Honduras, oremos por Tabasco, oremos por todas las, las familias que se han quedado sin casa, que están entre el agua, que ya no tienen nada, pero, este, el Señor es la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, que bendigas a todas esas personas, Señor, que, que están ahí, Señor, que no, que se quedaron sin casa, Señor, que están entre el agua, Padre Celestial, te pido que tú las ayudes, Señor, que tú seas el consuelo, Padre, en ellos, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, glorificado y ensalzado, Señor, manda a tus ángeles, que acampen alrededor de ellos, Señor, y los cuiden, Padre, los protejan, Señor, también te pido, Señor, por esas personas, Señor, que, que, este, que están enfermos, Señor Jesús, tráele sanidad a su vida, Señor, tráele consuelo, Señor, todas esas personas, que están enfermas, en los hospitales, Señor, que esas personas, que están también, Señor, en las cárceles, Padre Celestial, que tú los libertes, Señor, que ellos conozcan, de tu palabra ahí, Señor, bendito sea tu nombre, para siempre, Señor, bendito por siempre, Señor, y para siempre, Cristo bendito, te alabo, te glorifico, y te ensalzo, Señor, recibe la honra, la gloria, por los siglos, de los siglos, papito hermoso, en esta hora, estamos aquí, Señor, reunida en este momento, Padre, pidiéndote la dirección, pidiéndote que seas tú, Señor, el que guíe nuestras vidas, el que guíe, Señor, a cada persona, Señor, que esté escuchando, Señor, en esta hora, Padre mío, que ellos, que ellos, Señor, un día, Señor, vengan, se arrepientan, Señor Jesús, porque, Señor, tu venida está pronto, Señor, pronto a, a, a tu retorno, Padre Celestial, bendito seas por siempre, Señor, gracias, te doy en este momento, Señor, tu misericordia y tu bondad, Señor, sea con ellos, donde quiera que ellos estén, Padre Celestial, suple sus necesidades, ahí donde están, Señor, que ellos, que lleguen ayuda a sus vidas, Padre Celestial, esos niños que están sufriendo, ahí, Padre, te pido, Señor, socórralos, Señor, gracias, te doy en este momento, Padre, recibe la honra, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor, y que sea de grande bendición, para todas las naciones, Señor Jesús, gracias, Señor, Amén, Amén. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, hermana Noemí, le enviamos un abrazo muy grande a usted y su familia, que nos están viendo, gracias por compartir este hermoso testimonio, y tú, que nos estás viendo, ahí en tu hogar, desde tu casa, si tienes alguna necesidad de oración, sabemos que, lamentablemente, ahorita la situación, en muchos hogares, aún cristianos, ha sido muy difícil, así que, no te desanimes, no estás solo, recuerda que, aunque las iglesias ahorita no estén muy activas, no nos estemos reuniendo, o congregando físicamente, somos un cuerpo, y somos una misma familia, así que, te confianza, puedes dejar tus comentarios, tu necesidad de oración, cuéntanos, y escríbenos a nuestro correo, para que nosotros podamos ponerte en oración, y, por supuesto, no te puedes perder, en nuestro siguiente video, estará acompañándonos, nuestra hermana Lupita Tecua, la cual también es miembro, de la iglesia, de la presencia de Dios, y también estará, platicándonos un poco, de sus vivencias, cómo la está pasando, en esta cuarentena, lo que ha vivido, y, si tú puedes, comparte estos videos, a alguien de tu familia, algún amigo, algún vecino, alguien que sepas, que necesita escuchar, la palabra de Dios, sabemos que los que confiamos en Él, no estamos solos, y Dios siempre respalda, guarda, protege, la vida de todos sus hijos, bendice a alguien, con esos testimonios, y Dios te bendiga, que tengas una bonita semana, hasta la próxima. Uno tiene a Dios, uno está consciente, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y si tenemos a Dios, Él nos va a fortalecer, y Él agarra, y Él va a estar con nosotros, y siempre va, a dónde está nuestra fe, tenemos que tener mucha fe en Él, y si tenemos fe, ¿quién contra Él? La fe es la que nos va a ayudar a todos. La fe es la que nos va a ayudar a todos. Gracias por ver el video.